Conocí a una persona, tiene algo especial Su mirada, su sonrisa, su actitud, no sé qué Pero algo despertó en mí Fue tan bonito que no dejó de pensar en ella desde que la vi Me gusta, y no nomás por ser bonita Me gusta porque tiene un corazón de su estrés Ya no hay ahorita Es la perfección hecha mujer Si la conociera, me podrían entender Y aquí me tienen, editiendo las palabras más bonitas Para hacerles saber lo que sentí Me siento afortunado por poder mirarme en sus lindos ojos Y tocar sus bellas manos Y aquí me tienen, sin dormir pensando en ella como un loco Alucinando que un día será mía Que hermoso sería Ser el dueño de sus besos, despertar todos los días a su lado La verdad me gustaría Y que se oiga bonito mi energía norteña Y la nueva estrategia Y aquí me tienen, eligiendo las palabras más bonitas Para hacerles saber lo que sentí Para hacerles saber lo que sentí Para verlo frente a mí Me siento Me siento afortunado por poder mirarme en sus lindos ojos Y tocar sus bellas manos Y tocar sus bellas manos Y aquí me tienen, sin dormir pensando en ella como un loco Alucinando que un día será mía Que hermoso sería Ser el dueño de sus besos, despertar todos los días a su lado La verdad me gustaría Hacerla feliz por siempre Darle todo el amor que se merece Y ser el amor de su vida